Contanos un poquito de tu historia Bueno, gracias primero por invitarme Acabo de salir de los masajes, estoy blandito, estoy así, flotando Bueno, historia Soy actor, principalmente soy actor El resto viene así como a colación, digamos Pero mi profesión es actor Y mi historia es, bueno, arranqué actuando no muy chico A mis 18 y 19 años, cuando terminé la secundaria Un amigo actor me dijo, che, ¿no querés estudiar actuación? Hacer casting Fui, me noté en un taller de teatro Hice mi primera muestra de teatro Y cuando estaba arriba del escenario, recibiendo el aplauso Recuerdo haber pensado, de esta no me bajo más ¿Esto es lo mío? Esto es lo mío, sí, me di cuenta ahí, en ese momento Mi primera obra comercial, que es la que un poco marca un antes y un después Viene de la mano de Ricardo Ford Fue Fortuna, una obra que se hacía en el teatro premier de Calle Corrientes Y también hicimos temporada en Mar del Plata Gracias a Ricardo, tuve la oportunidad de actuar para 600 personas Y bueno, ahí que se abra una ventana, una puerta gigante Y que te vean gente, te vean representantes, te vean productores Y ahí empezar a enganchar otro tipo de laburos Y sí, las plataformas hoy en día De hecho, hablando de Ricardo, estoy en la plataforma Amazon Estoy en la serie de Ricardo Te abren puertas Pero no es llegar No se llega a ningún lado El camino del artista es eso Es un camino No se llega a ningún lado Creo que sería aburrido llegar a un lado Es como, uh, llegué Y ahora O sea que podemos decir Que lo ideal es el camino Sí Sin dudas Sin dudas Yo cada vez que pasa más el tiempo Y cada vez que laburo más de esto Voy y Me voy dando cuenta que los laburos que voy haciendo Son los que más disfruto Son los que hago con amigos Los que elijo Y capaz que no son los que me dejan más plata Después, bueno Hay que hacer cosas por guita, obviamente El actor también hace publicidad Que la publicidad a veces Es transar un poco con lo que no Porque el actor Siempre que tenga algo para contar Está bueno Y la publicidad uno cuenta lo que quieren los demás Uno vende un No sé, yo soy vegetariano Y capaz que te haga una publicidad de McDonald's Bueno Es guita Es parte del laburo Pero después, el caminito Está con lo otro También hiciste de Palermo Hice de Palermo Sí, en una publicidad Para el Mundial de Rusia Hicieron como Una imitación, digamos Del gol De Palermo contra Perú Fue justamente, mirá Justo ahora que me voy a Perú Que llueve Ese gol Que festeja, claro Bueno Fue como Un poco representar ese momento Siguiendo con el deporte Con el fútbol Contanos la historia con el Diego Bueno Maradona Yo fanático de Diego Fanatiquísimo de Diego Actuando para Fortuna La obra de Ricardo Ford En Mar del Plata Un día viene Ricardo Y nos dice A que no saben Quién va a venir A ver la obra El Diego ¿Qué? Yo me volví loco Así que bueno Vino el Diego A ver la obra Después de la función Ricardo tuvo El gesto enorme De llamarme al camarín Para que lo pueda saludar Y podamos charlar Y charlamos un ratito Con Diego Le pedí que me firme El tobillo Me lo firmó Y al otro día Me levanté la mañana Y me lo fui a tatuar Así que lo tengo acá Para siempre Sí, eso es increíble Lo estuvimos viendo Y tengo una anécdota Con esto Que claro Esto fue un día De función a la noche Pasó toda esa noche Toda la mañana Y se me estaba borroneando Un poco Y había que ir A tatuarlo Y Ricardo me dijo Vení que te lo repaso Vení que yo te lo repaso Así tenés el tatuaje De Maradona Repasado por Ricardo Ford Contanos De la experiencia de Perú ¿Qué es lo que vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? Nos dijiste Que son siete meses Bueno, Perú me llega Por el director De una obra de teatro Que hice en este verano Que se llamaba Faca, la obra Una producción argentina-peruana El director Aldo Millagiro Es el escritor De una telenovela Que se va a estrenar ahora A partir de septiembre En Perú Y escribió un personaje Para mí Me convocó Y bueno Voy a estar viajando A mediados de agosto Filmando una novela De 113 capítulos Si no me equivoco 113, 115 capítulos Donde voy a ser el villano El antagonista Voy a ser el malo Es todo Y para mí De solo imaginármelo Es divertido Imaginármelo No me imagino Como puede ser ser el malo Porque aparte Es el malo de una novela O sea, es un malo Pero no porque haya No porque haya cosas horribles O sí, pero no tanto Pero es más villano Porque es chanta Es pícaro Va más por ese lado Entonces creo que O sea que es un argentino O más Sí, voy a contribuir Con el concepto este de mierda Que tienen todos de nosotros Voy a contribuir Para que así sea Lamentablemente Perdón Pero bueno Contame, Fernando ¿Querés agradecer a alguien? Sí A vos primero, David Que la rompiste O sea, me dejaste blandito Hermoso La verdad que Recomiendo muchísimo Estos masajes Y bueno A ustedes Por invitarme Y por este momento Tan lindo Que estamos viviendo Música